Ah, ¿sí? Pero bueno, son de Provincia de Buenos Aires, la madre de las batallas. Te interrumpí cuando estábamos hablando de qué, no me acuerdo. No, no, estábamos hablando de la complejidad de la situación económica, ¿no? Cómo afectaron las tarifas y la planificación que tiene el gobierno de seguir en pos del aumento de tarifas. Entonces, la responsabilidad nuestra, como opositores en el Congreso, es frenarlo. Pero también, obviamente, lo que tenemos que frenar son los despidos y tranquilamente nosotros, entre toda la oposición, si nos ponemos, digamos, el verdadero rol que tenemos que asumir que es el de la oposición, cosa que es cierto que hay algunos que dicen ser oposición y no lo son porque después fueron acordando leyes con el macrismo que perjudican a la gente, pero también lo que tenemos que hacer en el Congreso, Chiche, es suspender por un tiempo, un año por lo menos, los despidos. En eso había un consenso, ¿no? Tengo entendido que había algún consenso. Bueno, había consenso, todavía tenemos que plasmarlo. Estamos en esa discusión. Yo sé lo siguiente, porque una de las grandes objeciones de los opositores a Cristina o al movimiento de la Unidad Ciudadana es el tema de la cámpora. En la autocrítica, ¿ustedes tienen algo para aportar? ¿Ustedes se sienten que se fueron como los padres de la derrota? No, la verdad que no. Pero viste que no dicen, no, la cámpora, la cámpora, son todos vagos, son todos estos. No, ha habido... ¿Es que hay una leyenda negra en la cámpora? No, ha habido una estigmatización y quizás, nada, fue intencional, por supuesto. Lo que pasa es que... Pero no hay ninguna autocrítica que no... No, obviamente que no sé siempre las cosas bien, todas bien no las hacés. Es imposible hacer todo bien. Como jugar un partido de fútbol y pretender que todas las que tiren vayan al ángulo. No va a suceder nunca. Ahora, lo que sí nosotros, por ejemplo, hemos tenido relación con muchos sectores, incluso cuando éramos gobierno de la oposición, hemos sentado a armar mesas juveniles, hablamos con distintos sectores, con la iglesia, con otros partidos, y nosotros celebramos que hayan agrupaciones juveniles en todos los partidos. En los partidos de izquierda, que en el PRO también tengan a sus jóvenes que militan, porque nosotros queremos que la militancia, la actividad política es muy rica, es muy linda, nutre mucho a las personas, a los sujetos, a los jóvenes, hombres, mujeres. Y la verdad que está bueno, ¿no? La verdad que yo no deseo que un pibe esté... Pero vos sos consciente que la cámpora tiene como una estigmatización, pero hay una leyenda negra. Sí, está bien, pero tiene que ver incluso con, digamos, algunos medios que se han dedicado a hacer eso. No sé, me parece que es inconducente lo que han hecho, porque estigmatizar no está bueno. Yo no creo que está bueno. Mirá, el otro día escuchaba un programa que Mirta Legrán decía en una... Que ella no quería que la cámpora aparezca más. La verdad que la palabra aparezca más es como difícil, ¿no? ¿Cuál es el contrario de que aparezca? Que desaparezca. Entonces, me parece que cortemos con esto, yo creo que todos tenemos que tener un poquito de madurez. No lo digo para que desaparezca, digo que no aparezca, tampoco le demos la connotación terrible que la puede tener. La connotación es jorobada. Yo lo que digo es, bajemos todo un cambio, calmémonos y la verdad que respetemos las voces de los otros, porque la democracia también se nutre de eso, ¿no? De que existan diversas voces, miradas. Ahora vos mirás a mi talidad. No hay que vetar eso. Vos mirás a mi talidad. Realmente podría mirarlo, para saber qué piensan los del gobierno, porque están siempre los funcionarios del gobierno. Pero no, no, está bien, no pasa nada. Mirta es Mirta, no es el gobierno. Te puede tirar un sablazo para cualquier lado. Puede ser. No tiene límite, en ese sentido. En 90 años me importan tres velines todos. Pero a veces está muy oficialista. Y a veces, digo, es muy crítica, por supuesto. Sí, puede ser. Pero no te imaginaba mirando... No, no, me llegó un videíto. Llegó el videíto, digo... Pero lo cierto no va a decir. De verdad, Chiche, lo que hay que hacer es respetar las opiniones de todos. ¿Quién sos, Juan, vos? ¿Cuál es tu historia cortita? Bueno... ¿Casado o soltero? Ah, sí, sí, sí. Casado o sin papeles. Sin papeles. Juntado. Dos niños. Dos niños. ¿De qué edades? Tiene Pedro, tiene nueve años, y el más chiquito se llama Ciro Néstor, y va a cumplir cuatro horas. Sí. Dentro de poco. Ciro, por el cantante de Los Piojos, y Néstor por Pitrola. Ah, ¿por Pitrola? No, no, no. ¿Y a su tío? No, por Néstor Kirchner, obviamente. Es un chiste. ¿Y sos tan hincha de Los Piojos? ¿Vas a verlo? Sí, he vido varias veces a verlo, lo conozco a Andrés. O sea que sos, digamos, estás dentro de la línea de los roqueros. Rock Nacional, sí. El otro día fui a ver La Renga, miércoles pasado, un buen recital, ahí en Huracán. Pesado, pero digo, viste que lo querían prohibir de vuelta a La Renga. Sí, pero creo que, a ver, el sábado tocó de vuelta, no sé si este miércoles, no. No pasó nada. Bueno, cuatro horas. Hoy es miércoles, creo que hoy toca también la última, me parece que toca hoy. Cuatro horas acá. ¿Hiciste cuerdas para la entrada o te la consiguieron? No, la productora me dijo, bueno, entran por acá, y fueron muy macaludos. Impresionante la cuerdas. No me acuerdo lo que pasaba. Mucha gente. Las cosas. Mucha gente. Bueno, creo que 200 mil personas. En total, entre todos los recitales, tranquilamente. Y aparte ya habían tenido dos recitales muy grandes en Huracán. ¿Tienes alguna otra actividad que no sea la política? ¿Jugar al fútbol? Sí. ¿A actividad laboral? Sí, no, no. ¿Tienes algún título profesional? Bueno, soy maestro de escuela y ahora el año que viene me recibo de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Quilmes. Qué bueno. Sí. Dejé postragada a la psicología hace... Cuando recupré mi identidad yo estudiaba psicología. Me faltaban 11 materias. Y la verdad que yo había estudiado psicología porque siempre pensaba que yo tenía que conocerme a mí mismo, ¿no? ¿Vos tenías sospechas que eras hijos desaparecidos? Yo tenía sospechas años antes. Porque, a ver, no había encontrado fotos mías de la supuesta madre embarazada porque me llevaba muy mal con la familia que, digamos, que... No con tus padres. Que vivía... Con tus apropiadores. Con eso, ¿no? Que llevabas mal. Claro, claro, me llevabas muy mal. ¿Rompiste toda relación? No, ¿vos sabés que no? Porque la que me ayudó a mí a buscar mi identidad y fuimos juntos, abuelas, a averiguar, digamos, para hacerme el análisis de ADN y todo eso fue la hija del matrimonio que a mí me robó, que yo sigo considerando que es mi hermana. ¿Usted la considera como tu hermana? Sí, sí, sigue siendo mi hermana. Se llama Varina y sigue siendo mi hermana. Y también tengo una relación, digamos, no igual que antes, pero con la mujer que me crió, tengo relación, ¿no? De hecho, ve a mis hijos y, bueno, tenemos relación. No es la misma que antes, por supuesto, porque yo estuve en el marco de mentiras. Yo estuve 25 años viviendo con una familia que me robó, digamos, y me sustrajo la identidad y me cambió la identidad. Yo no me llamaba Juan Cabandié antes de que me encontraran las abuelas. Yo me llamaba Mariano, que era el nombre que me habían puesto, y Falco, que era el apellido del que me robó, que era de la Policía Federal, del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. ¿Está preso? Está preso, está en Marcos Paz. ¿Nunca lo fuiste a ver? No, nunca fui a verlo. ¿Él fue el que te robó? Él fue el que me robó, sí. Sí, sí, sí. Qué bárbaro, qué historia, ¿eh? 25 años estuviste en esas condiciones. 25 años. Pero tenías como una intuición. Mirá, más o menos a los 22, 23, empecé a tener como un grado de sospechas que fue creciendo en el tiempo y hasta que un día pensé la posibilidad de que quizás era uno de los hijos que las abuelas buscaban, ¿no? Un nieto de las abuelas. Y me acerqué por motus propio, fui a abuelas a decir, bueno, denme... Investíguenme. Investíguenme. Me hicieron un análisis de ADN, porque esto es científico, obviamente. Se hacía antes en el Hospital Durán, acá de la ciudad, lo hacía en otro lado. Y bueno, a los seis meses enero del año 2004 me dan los resultados de ADN. En marzo, el 24 de marzo, la fecha del... ¿Y Juan te pusiste vos? No, ¿Juan por qué? Porque las... Algunas personas, unas pocas personas que estuvieron en la ex ESMA detenidas con mi mamá, ellas sabían que mi mamá me quería poner Juan. Entonces, mi familia, mi familia biológica, mi familia verdadera, me buscó siempre como Juan. Entonces, ahí me... ¿Y con la familia biológica recuperaste...? Y recuperé vínculo. Claro, no tenía 25 años sin tener relación, no teníamos vínculo. No.